Hola Santimoniano, ¿cómo estás? Espero que estés de lo mejor. Ahora veremos cómo hacer una red de calles en Minecraft, parte 24. Y empezamos. Bueno, cabe hacer la aclaración de que... De que... ¿Qué? Se me olvidó. Así es que en el anterior video, yo... Pues había sonido del juego, pero era porque estaba jugando sin audífonos. Ahora me encuentro jugando con audífonos, ya que está un poco de noche. Entonces, pues es por eso. Igual ustedes pueden poner música de fondo mientras ven los videos. Y bueno, continúo. Y bueno, Gracias. 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 Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. dale me gusta al video si te ayudó bastante comenta que tal te pareció comparte en tus redes sociales para enseñarles a tus amigos estos temas minecraft y nos vemos hasta la próxima chao chao. Gracias.